Esta noche tenemos una cita muy especial. Sí, señores, esta noche haremos esta hermosa pieza. Miren qué bella. Una pieza con un acabado perfecto, un acabado profesional y un efecto bastante hermoso. Así que esta noche te voy a contar, vamos a hacer esta pieza paso a paso y te voy a contar cómo hacer una pieza perfecta y hermosa, además de todo. Miren, es una pieza hermosa, perfecta, brillante, que no tenemos que hacer cortes extra, que no tenemos que hacer lijado extra. Voy a enseñarte hoy en mi masterclass, por eso no puedes perdértela, porque estaré hablándoles y contándoles muchos tips de resina, muchos secretos a la hora de trabajar con la resina, porque el trabajo con resina no se trata, ojo, el trabajo con resina no se trata de hacer técnicas, diferentes técnicas de diseño. Se trata de hacer piezas perfectas. Una vez que nosotros perfeccionemos la técnica con la resina, porque la resina tiene daños, ojo, necesitamos conocer cuáles son esos daños, por qué se pone chiclosa, por qué se pone blandita, por qué se pone opaca con el frío, por qué la resina queda opaca, por qué la resina se rompe, por qué la resina se rompe a la hora de poner los tornillos. Hay muchas, muchas razones por las cuales necesitamos perfeccionar nuestro trabajo con resina. No se trata solo de cómo aprender a hacer un llavero de letra, o de cómo hacer un reloj. Se trata de conocer la técnica perfecta para hacer cualquier tipo de pieza. Así que hoy en mi Masterclass te voy a compartir muchos tips, muchos secretos para ahorrar dinero, para ahorrar tiempo, y para hacer piezas hermosas y perfectas. Esa es la idea. ¿Para qué? Para poder generar mucho dinero, muy buen dinero, podemos hacer de este nuestra fuente de ingresos principales. Sí, pero ¿cómo? Conociendo la técnica exacta y correcta para no perder dinero, para no dañar material. Y de eso quiero hablarte hoy al finalizar nuestra clase, nuestra Masterclass gratuita. Quiero hablarte de uno de mis cursos intensivos profesionales, donde irás de cero a profesional en una semana garantizado. En una semana empezarás a multiplicar la pequeña inversión que cuesta este curso intensivo de resina de Recicrear. ¿Cómo te unes a mi Masterclass? Muy sencillo. Es totalmente gratis. Para unirte lo único que tienes que hacer es muy sencillo. Simplemente encuentras el link de ingreso a la clase aquí abajo en los comentarios o puedes encontrarme en Facebook como Recicrear, con ese en YouTube como Recicrear, en Instagram como Recicrear Oficial y también me encuentras en TikTok como Recicrear. Así que no te pierdas. Hoy mi Masterclass 8pm aquí en la Florida, Estados Unidos y 7pm Colombia. No te lo pierdas. Te espero esta noche. Nos vemos y no te lo puedes perder porque vamos a hacer esta hermosa pieza. Es una pieza muy hermosa, muy dulce, muy tierna para el Día de las Madres, para un regalo de quinceañera. Y vamos a hablar. Miren qué efecto tan bonito. Vamos a hablar sobre muchos secretos, muchos tip. Les voy a hablar acerca de la resina, de la resina que uso. Les voy a hablar acerca de los moldes, les voy a hablar acerca de muchas cosas y lo mejor de todo es que va a ser en vivo. Así que nos vemos esta noche. Te espero. Inscríbete, ingresa ahora mismo para que no te pierdas mi Masterclass. Te espero esta noche. 7pm Colombia, 8pm, Estados Unidos, la Florida. Te veo. Te veo.